México, aunque sus números con la selección mexicana son mejores que los de sus antecesores, el colombiano Juan Carlos Osorio es para varios una especie de necio de barba rala al que, cuando le va bien, califican de genio incomprendido. De sus primeros 47 partidos, Osorio ganó 31, empató 9 y perdió 7. En la eliminatoria de la CONCACAF, para el Mundial de Rusia dominó a su antojo y en la Copa Confederaciones trató de tu al campeón europeo Portugal, pero fue insuficiente. Sus triunfos fueron minimizados y sus reveses exagerados, a menos de dos semanas del Mundial, Osorio vive entre verdades a medias. Es blanco de dardos porque en 47 juegos ha comenzado con 47 alineaciones distintas y cambió de posiciones a varios jugadores. Sin embargo, hasta los aficionados medio informados saben el nombre de siete u ocho de sus titulares y eso nadie lo dice. La imagen de Osorio, quien viajó este domingo a Europa para el Mundial, no vende porque es educado y eso no genera morbo. Además su pose asemeja más a un erudito en matemáticas que a un entrenador y es tolerante con las críticas, lo cual apaga las polémicas. Osorio habla de fútbol como si fuera una ciencia exacta y así le da material a sus enemigos, algunos de los cuales se quedan en el limbo cuando el estratega diserta sobre los rombos en sus alineaciones o se refiere a un jugador como un volante mixto interior con zurda con buena distribución en largo con alejados y buena relación con próximos y con intermedios. Después de diez victorias seguidas, entre ellas un 1-0 ante Chile, campeón de América, el 18 de junio de 2016 los chilenos se vengaron con una goleada de 7-0 la Copa América. Ahí empezó una campaña para despedirlo, es consecuencia de un planteamiento técnico o una goleada por 7 goles en el fútbol actual o está relacionada en parte con la actitud displicente de los jugadores. Los críticos no se preguntaron eso, pidieron su cabeza y desde ese día el estratega debió soportar críticas caídas como cataratas. La segunda derrota del entrenador fue mayo del año pasado en un amistoso con Croacia en el que desde antes advirtió que el resultado era lo de menos y si bien la tercera, un 4-1 ante Alemania en la Confederaciones, resultó escandalosa, fue ante el campeón mundial. Tres días después sufrió la cuarta, en la disputa del tercer lugar del torneo ante Portugal. Si bien fue en un partido que debió ganar, el resultado técnicamente fue un empate 1-1 y México perdió porque fueron necesarios tiempos extras para decidir un ganador. En junio cayó ante Jamaica 1-0 en la semifinal de la Copa Oro que jugó con un segundo equipo y en octubre fue superado 3-2 ante Honduras en el último juego de la eliminatoria, de trámite porque hacía rato México estaba clasificado.